Sí, nosotros generalmente a principio de diciembre, hasta febrero tenemos la etapa del curso de nadadores de rescate. Se divide en dos etapas. Primeramente son el personal de agente moderno que tenemos dentro del cuerpo especial. Empieza con una actividad básica que es la parte del natatorio. Luego la segunda etapa es el personal que con años en la especialidad viene ya realizando la natación. Y en general es tratar de sacar la mejor técnica en todo lo que sea la parte de flotación, de rescate, hacia un medio acuático privado, público como es el natatorio que tenemos acá en el polioportivo, sino realizar un rescate en el medio del río. Además de la preparación de la natación que viene realizando el cuerpo bombero todos los años, tenemos servicios que se realizan afuera de la provincia, de la capital, sino en el interior, sobre búsqueda de ahogados, donde el personal que se aboca en el lugar con todo el equipamiento tiene que tener una preparación básica en la parte de natación porque es muy importante en el caso de realizar dicha tarea en la búsqueda. Tenemos muchos ríos, muchos riachos que hay época que son de mucha crecida y es muy peligroso para el personal, así que el personal tiene que estar capacitado para realizar dicha tarea. ¿Cuál es la cantidad de participantes? De participantes nosotros nos dividimos el personal que está de franco en dos guardias. Una guardia que queda en el cuartel central para el servicio y la otra dos guardias que están libres vienen al natatorio, tanto el cuartel central como el personal del destacamento bombero San Miguel. ¡Gracias!